Esto es el cubo de Rubik del futuro ya que estamos hablando de un cubo robótico Como veis funciona por luces pero tiene motores Lo podemos utilizar como un cubo de Rubik normal Los colores se van mezclando y simplemente tendríamos que resolverlo Pero lo mejor son las funciones que trae como robot Como por ejemplo mezclarse solo Fijaos que yo simplemente lo estoy sosteniendo Y el solo se está mezclando Ahora podríamos pasar a resolverlo y obviamente nos mide el tiempo automáticamente Tiene otras funciones y otros juegos pero a mi la que más me gusta ver es la más inútil realmente Que es que el cubo se resuelva solo Entonces yo voy a mezclarlo por completo Vamos a dejarlo sobre la mesa Y empieza a resolverse solo No te vayas Ahí está